que ya están cansadas de ver todo este circo. Yo creo que ahí hay que apostarle a una regeneración del Estado en todo sentido y las apuestas tendrían que ser para la gente, ¿no? ¿Qué está pensando que va a ocurrir en 2024? Y no solo eso, veo con mucha constancia, más de lo que me gustaría, que hoy están hablando bastante de Mariana, cuál es el rol que va a jugar y sobre todo que han puesto, imagínense desde Nuevo León, han puesto a pensar al resto del partido, del Movimiento Ciudadano, que se asumía diferente, que se asumía como la gran apuesta en contra del Frente Amplio, en un vacío, ¿no? Y a las prisas y de nuevo veo que la gente no solo habla de Mariana Rodríguez, nuevamente habla de Marcelo Ebrard, nuevamente sacan las cartas sobre la mesa, porque yo no descarto que en estos movimientos obviamente Xochitl Galvez no ha logrado dar el ancho de una campaña presidencial y pues eso ya lo sabíamos desde hace meses, los únicos que creyeron que podían construir un personaje sobre este ya personaje eran los del Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con estas alianzas que hoy parecen sin quererse ver, sin entenderse unos a los otros, pero la derecha en tiempos cruciales puede llegarse a poner de acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo en Nuevo León es un poco lo que pasa todos los días con el Frente Amplio, lo que pasa todos los días con Movimiento Ciudadano, una derecha incapaz de sostener un proyecto con un respaldo popular amplio que le diga por dónde se ir y por dónde no, todo es ficticio, todo se queda en las cúpulas, y la verdad es que es de verdad alucinante y sobre todo también puso a prueba la creación, la imaginación de miles de mexicanos que se desvivieron haciendo memes comparando lo de Nuevo León con lo de Jair Bolsonaro, lo de Donald Trump. En general creo que es esta falta de quehacer político, de rumbo ideológico, de proyecto como partido, como pues sí un proyecto tal cual que no estamos viendo, pero eso es lo que más me preocupa porque ante los desesperos de estos Frente Amplio, de estos Movimientos Ciudadanos, empiezan a actuar de forma sumamente antidemocrática, así que vamos a ver en ese desespero a qué nos lleva Movimiento Ciudadano y el Frente Amplio en los próximos meses. Ay, a ver a dónde nos llevan, Dios, qué fuerte eso, pero mi querido...